Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche la buena pasen maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Quiero paroma de fresa y medio portón Como la leña mató en el ese fujón Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y te pesca Nunca no peña pero te la hija vieja Más duro, entonces yo te vas duro Más sencillo por una luna, por una Me dice que yo tengo el caldo que sea cacerola Tu padre y tu madre contigo me pago en la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa macola Papi, pírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi no me vuelves loca Mami no me doblan las rodillas Se acude el bomba el culo y la tapilla Murillo acero que me dobla la varilla Y bajo hasta botar la bolilla Es que la diva que mi gente coge vuelo Resulta que la besen por el cuello Es un queso, sabena, caramelo Y si no pongo el culo yo le atropello Te diga que yo tengo el caldo que sea cacerola Tu padre y tu madre contigo me pago en la bola Yo tengo la bola que están pidiendo esa macola Papi, pírate ahora Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Mi papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Mi papi no me vuelves loca Mami no me dejes sola Mi papi no me dejes sola Mi papi no me dejes sola Mi papi no me dejes sola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You don't see any reason for leaving You are looking for someone Someone who might come home with you tonight You're the thing of tomorrow You follow You want determination You're in a voice Somehow you got no choice When it's closing time You hope you're gonna make it There is one less dance You'll find a chance So take it When it's cold outside And all your soul lies naked When there's one less try A one less chance Then take it When it's closing time You hope you're gonna make it There is one less dance You'll find a chance So take it Four o'clock in the morning And it's about time You'll find a chance